¿Qué requiere de un mínimo de dos socios y no puede exceder de 20? También, los socios tienen preferencia para la adquisición de las aportaciones de capital. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios, que pueden ser en bienes dinerarios y no monetarios. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación. Asimismo, debe estar depositado en una entidad bancaria o financiera del sistema financiero nacional a nombre de la sociedad. La responsabilidad de los socios se encuentra delimitada por el aporte efectuado, es decir, no responde personalmente con su patrimonio por las deudas obligaciones que se generen en la empresa más adelante. La voluntad de los socios, que representan la mayoría del capital social, regirá la vida de la sociedad. El estatuto determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. La sociedad es una alternativa típica para empresas familiares. La sociedad adoptará una denominación seguida de la indicación Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL, también puede utilizar su nombre abreviado. Está la Junta General de Socios, que representa a todos los socios de la empresa, es el órgano máximo de esta modalidad empresarial. También está el gerente, el cual es el encargado de la administración y la representación de la sociedad. Eres sugerente, reempresa el gerente en caso de ausencia.